Buenas tardes, señoras y señores. Y muchas gracias por su presencia en este segundo panel en el que vamos a hablar de coherencia normativa en materia de migración y salud, retos y oportunidades. Es para mí un placer estar aquí, rodeada de este grupo de excelentes expertos que hemos conseguido reunir en esta mesa. La migración es, sin duda, un fenómeno mundial social y es también un determinante social para la salud. El proceso migratorio expone a muchos migrantes a riesgos sanitarios como viajes peligrosos, factores de estrés psicosocial, abuso, exposición a enfermedades, duras condiciones de vida y de trabajo, tratamientos interrumpidos y acceso limitado a servicios sanitarios básicos. Los obstáculos para acceder a los servicios sanitarios incluyen el no tener un estatus migratorio regular, el idioma, la falta de políticas que cubran a los migrantes y otros obstáculos administrativos. Estas disparidades repercuten sobre el bienestar de los migrantes y de las comunidades de acogida y también menoscaban el logro del objetivo de salud para todos y los objetivos de desarrollo social y económico. La migración y la salud plantean cuestiones de derechos, de protección social, de salud pública, de relaciones internacionales, de política extranjera, de seguridad y de desarrollo. El sector sanitario, por sí solo, no puede ofrecer todas las soluciones. La salud ya no puede brillar pos ausencia en las agendas mundiales de la migración si nos queremos tomar muy en serio el que nadie quede a la zaga. Las Naciones Unidas y los Estados miembros están estudiando la adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en dos semanas, el próximo Plan Mundial de Acción de la OMS para promover la salud de refugiados y migrantes para mayo de 2019, así como la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal en septiembre de 2019. Ya ven, eventos importantísimos sanitarios en el breve horizonte. El Consejo aprovecha este momento tan oportuno para estudiar las oportunidades y desafíos en los procesos sanitarios y de migración nacionales y mundiales para promover una actuación multisectorial que permita que los migrantes queden plenamente integrados en las comunidades. Contamos con un grupo muy nutrido y diverso de ponentes que han contribuido a las políticas sanitarias sensibles a los migrantes para que haya un acceso no discriminatorio y asequible de los migrantes a los servicios sanitarios. Ahora nos centraremos en afianzar las sinergias de los compromisos políticos en los ámbitos de migración, de salud y de desarrollo. Seguro que este debate desembocará en un compromiso de estas partes interesadas aquí reunidas hoy para conseguir complementar y dar integración de todos los sectores por gobiernos y por organismos de las Naciones Unidas para apoyar la Agenda Sanitaria de la Migración. Haré una breve introducción de los ponentes. En el mismo orden de intervención, a mi derecha, la doctora Naoko Yamamoko, directora general adjunta relativa a la cobertura sanitaria universal en el grupo temático de sistemas sanitarios de la OMS desde octubre de 2017. Ha tenido distintos puestos en el gobierno de Japón antes de ser nombrada directora de la División de Salud y Medicina al Ministerio de Defensa, siendo la primera directora mujer de un Ministerio de Salud de Japón. Nos complace ello. Empiezo haciendole una pregunta, doctora Yamamoto. En 2019, los Estados Unidos y las Naciones Unidas se reunirán en la reunión de alto nivel con la temática cobertura sanitaria universal, moviendo al mundo para que sea más saludable. ¿Qué opina usted que son los desafíos y oportunidades para este gran hito de alto nivel en efecto incluya a todos, incluidos los migrantes? ¿Y cómo los resultados normativos sanitarios mundiales y nacionales relacionados con la migración pueden englobarse bien en esa reunión de alto nivel sobre la cobertura? Gracias. Gracias por su presentación. Agradezco muchísimo la invitación que me han cursado para sumarme a esta reunión de la OIM. En septiembre del año próximo, la Asamblea General de las Naciones Unidas se celebrará en efecto esa reunión de alto nivel y esperamos que también haya un gran compromiso político para conseguir grandes cosas. Hablando de la inclusión, la inclusión en este caso también de los migrantes, hay varios niveles. Primero, se necesita un diálogo continuo sobre cuestiones sanitarias de los migrantes, incluso en la preparación de esta reunión de las Naciones Unidas de alto nivel. Segundo, la declaración en sí. Los dirigentes políticos necesitan una declaración política que se adapte a la normativa de las Naciones Unidas. Cabe determinar qué es de esperar de los Estados miembros y de los jefes de Estado en materia de salud y de migración. Y por último, y más importante, se trata de la aplicación de estos acuerdos a escala nacional. Cómo hacer que la declaración se plasme en una realidad en cada país, inclusión de los migrantes, en los aspectos sanitarios. En efecto, esto plantea desafíos y oportunidades. Desafíos yo veo tres. Primero, para los migrantes se necesita una voz que se alce con firmeza para defender los derechos humanos de los migrantes, incluidos los derechos de salud. Ya sé que estas cuestiones sanitarias tienen un carácter transversal, implican a muchísimos ministerios, lo cual significa que a veces la voz de estos queda diluida. Gran desafío. Segundo reto. Necesitamos divulgar más las buenas experiencias para ver cómo trabajar en lo sanitario con los migrantes, junto con otros interesados. Segundo desafío, decía. Para que los gobiernos puedan conseguir la cobertura sanitaria universal, también deben fijar prioridades claras y preguntarse qué tipo de servicios podemos prestar y a quién exactamente, cómo y quién lo paga. En definitiva, un debate muy pormenorizado a escala nacional, regional y mundial. Ese es el segundo desafío, aprender unos de otros más. Y tercero, está la falta de datos. Están los datos demográficos. ¿Cómo repercuten estos en la situación de los migrantes y refugiados? En efecto, necesitamos más datos y más investigación sobre los sistemas sanitarios para los migrantes. Esos son los tres grandes desafíos que yo observo. Pero, a la vez, tenemos que hablar de las oportunidades. Los ministerios de sanidad y de economía de cada país deben comprometerse muy en serio. Pero también necesitamos que, en efecto, nadie se quede atrás. Esa política es fundamental para que los migrantes no se vean marginados. Y, en este sentido, el diálogo dentro de cada país y entre países es muy importante. Eso nos brinda la gran oportunidad para mejorar la comunicación entre distintos países. Gran oportunidad que aprovechar, considero. Otra cuestión son las cuestiones laborales. También, en el sector sanitario, se puede conseguir la cobertura sanitaria universal a través de los aspectos laborales. Entablando el diálogo entre la OMS, esperamos para que se brindan oportunidades y grandes logros para los migrantes. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias también por aceñirse al tiempo que se le ha impartido. En efecto, considero que el Pacto Mundial de la Migración nos brinda esa oportunidad de colaborar con ustedes. A continuación, paso a mi izquierda. Doctor Antonio Mujobo, asesor del ministro de Seguros Sanitarios y de Salud de Mozambique. Es un doctor, él, y también un cirujano. Ha sido doctor militar durante un decenio. Y el doctor Mujobo también enseña medicina y cirugía en la Universidad de Eduardo Montlain. Bienvenido a esta mesa redonda. Mozambique está avanzando muchísimo para abordar las cuestiones de la salud y la migración en el país y en la región, cruzando fronteras, por ejemplo, con respecto a la carga de la tuberculosis en el sector de la minoría. Quisiéramos saber cuál es la experiencia que usted tiene al respecto y qué nos puede decir al respecto con esa experiencia. Gracias. En nombre del Ministerio de Salud de Mozambique, en primer lugar, quisiera agradecer a todos ustedes por invitarnos a esta reunión tan importante y también por elegir una temática sanitaria. Como saben, Mozambique comparte una larga frontera con seis países africanos. Tanzania, Malawi, Zimbabue y otros. Y es el corredor migratorio principal para los países así litoral, como Malawi y Zimbabue, para llegar a los puertos mozambiqueños y para entablar comercio con Sudáfrica y otros países. Si bien hace poco el fenómeno migratorio está aumentando en Mozambique, que hay actividades de extracción minera en el centro y norte del país, pero los migrantes siguen yendo en gran medida a Sudáfrica. Hay problemas de tuberculosis y de VIH, entre otros, que se están propagando a lo largo de esa región geográfica. Por ello, la salud de los migrantes, sobre todo los trabajadores migrantes, se ve afectados y, por ende, a sus familias y comunidades. Con respecto a la tuberculosis, el esoto y Mozambique se ven muy afectados. La prevalencia del VIH afecta muchísimo al sector de la extracción para los que trabajan en mi país y en Sudáfrica. La prevalencia es de un 25% de dicha enfermedad, probablemente la más elevada en el África Meridional. El ministro de Salud tiene programas nacionales encargados de abordar estos dos problemas, el de VIH y el de tuberculosis. Entonces, si queremos tomarnos muy en serio y abordar los desafíos sanitarios al respecto, son muchísimos. Elegiré solo cuatro. Uno, defensa de nuestra causa ante las empresas de la minería para generar un entorno laboral en mejores condiciones, porque la enfermedad se puede propagar muy rápidamente. Se necesita una buena ventilación, una buena protección de los trabajadores. Eso sería una contribución enorme. Segundo gran desafío. Educación en comportamiento sexual adecuado, sobre todo destinado a los trabajadores y a las comunidades en que operan. Tercero desafío, un enfoque sanitario entre todas las partes interesadas, es decir, gobierno, sector privado y agencias de colocación, para sacar máximo partido y reducir al mínimo los riesgos, teniendo los fondos un efecto multiplicador. Cuarto elemento, la investigación. Esta es fundamental, puesto que eso informará a las instancias decisorias y políticas para la respuesta a los problemas de la región. Pasamos a las oportunidades. Con una selección de los trabajadores, se puede permitir que haya un diagnóstico precoz y ayudar así mejor a la salud de los trabajadores. Y de ahí el desafío, porque si se pueden dar medicamentos a las personas diagnosticadas, sería lo ideal. Eso es todo por ahora. Gracias. Muchísimas gracias. En efecto, desafíos importantísimos los que ha destacado. Y de hecho, hemos colaborado en programas sanitarios transfronterizos, o sea, con su Ministerio de Salud. Esperamos con mucho interés a seguir con esta colaboración. Bien, paso a la extrema derecha, el doctor Pascal Bagollier, director ejecutivo de los servicios de información y participación del sector público en Gavi, la Alianza de Vacunas, antes había trabajado en las comunicaciones externas en la Sanofi-Pastor, que es el principal fabricante de vacunas en el mundo. También ha sido el coordinador de las comunicaciones mundiales en Sanofi de 2009-2010 con respecto a la pandemia de la gripe. En septiembre de 2016, la Asamblea General adoptó la Declaración de Nueva York para refugiados inmigrantes. ¿Cómo se ha implicado en la Alianza Gavi en ese ejercicio? ¿Y cuáles son los factores principales para dicha implicación? Adelante. Gracias. Comenzaré respondiendo a la segunda parte de su pregunta. Antes de el cómo, hablaré del qué. Pero en poquitas palabras quisiera decir de qué se trata Gavi. Gavi se creó en el año 2000 con el objetivo de introducir nuevas vacunas en los países más pobres. Desde el año 2020 se ha ampliado el mandato y a finales de 2018, del año presente, Gavi y la Alianza Gavi, es decir, sus asociados, tales como OMS, UNICEF y otros muchos, pueden aducir que han vacunado 700 millones de niños y en ese proceso han salvado 10 millones de vidas adicionales de personas que de otro modo no estarían aquí hoy si no hubieran sido vacunados. Paso al cómo. ¿Cuán pertinente es Gavi en el debate que ahora nos reúne? A ver, yo creo que el factor principal de esta implicación de Gavi ha sido ver cuál es la realidad. Y es que si nos fijamos en las cifras más recientes de ACNUR, 9 de cada 10 países en que hay refugiados son países apoyados por la Alianza Gavi. Esa es la realidad actual. Pero si entramos en detalles sobre esos factores de nuestra aplicación en estas causas, nuestro lema ha sido no dejar nadie atrás, sobre todo en el derecho a la salud y derecho a la salud de los niños. Con lo cual, nuestra meta principal es llegar a las poblaciones vulnerables. ¿Cuál es la realidad? Hoy, uno de cada cinco niños aún no cuenta con una vacunación básica. Unos 20 millones de niños no tienen acceso a las vacunas. Sí que pueden tener acceso a la polio, pero no a las vacunas más básicas. Esos niños resultan estar viviendo predominantemente en países frágiles. De los 70 países que apoya para las vacunas Gavi, 16 de ellos en la actualidad se consideran frágiles. Y entre ellos, un 50% de la población no vacunada, quiero decir, es donde se encuentra esa población. Ya ven, esa es la cruda realidad y la razón que nos mueve a Gavi a participar en este tipo de debates de políticas. Pasamos al cómo, más en detalle, de por qué se ha aplicado Gavi en este tipo de debates. El equipo nuestro que se centra en este tipo de cambios de políticas de Gavi, no solo se ha centrado en la inmunización, sino en términos más amplios en la salud. Hemos colaborado muy estrechamente con nuestros asociados de la OMS para centrarnos en propuestas sanitarias y no meramente de inmunización. ¿Por qué? Porque vemos que la inmunización es como uno de los elementos que construyen el servicio sanitario. Cuando se tiene inmunización, se tienen muchas otras cosas. Diría yo que la inmunización es el único elemento más prioritario como intervención para ayudar a las familias en el primer año de vida de los niños. Porque de media, una familia ve durante el primer año de vida de un niño, ve al médico cinco veces en ese año. Entonces, cuando son cinco veces lo que ve el doctor al niño en ese primer año de vida, quiere darle más que una mera inmunización, sino también prestar otros vicios sanitarios. Y aprovechando la cadena de suministro en pie para suministrar las vacunas, podemos realizar otras intervenciones de las que se puede beneficiar toda la infraestructura en pie para la inmunización. No cabe duda que este potencial se está desarrollando y así debe ser. La formación también es un elemento fundamental en nuestra colaboración con la OMS, UNICEF y otros asociados. Y por último, en los debates relativos a la migración y al Pacto Mundial, esos debates nos han ayudado a entender mejor cuál es la situación sanitaria de los migrantes. Ustedes hablaban del acceso a los datos, aspecto fundamental. En pocas palabras, esto ha sido lo que ha motivado nuestra intervención en Gaby. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Agradecemos sobremanera la labor que ustedes realizan y las cifras que nos muestran también son muy reveladoras. Sin duda, es una de las cosas que tenemos que consolidar para las generaciones futuras, que nazcan protegidas en su entorno. Y a continuación, paso al último orador. El doctor Rapepong Supanchaymat. Espero que no haya destruido su nombre. Es investigador y funcionario médico en el Programa Internacional de Políticas Sanitarias, en la Oficina de Epidemiología del Departamento de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública de Tailandia. A parte de haber trabajado en la unidad de investigación para la población tailandesa en el Ministerio de Salud. Por favor, háganos partícipes en su experiencia y la de Tailandia como importante país de destino de la región. Y en qué medida aborda los riesgos sanitarios, las vulnerabilidades, la resiliencia de los migrantes y población en movimiento. Y cuáles son las estrategias sanitarias para dicha comunidad. Así, podría decirnos igualmente cuáles son algunos de los problemas por resolver aún. Adelante. Gracias. Es para mí un placer estar ante todos ustedes y presentar la situación tailandesa. Usted ha hecho varias preguntas y te pongo poquitos minutos. Lo diré rápidamente. Primero, le hablaré de que de los países colindantes vienen muchos migrantes a Tailandia. Y quisiera reiterar que Tailandia ha conseguido la cobertura sanitaria universal desde 2002. Ese gran logro nos hace pensar que no es de hecho el fin último, puesto que hay que seguir tratando a la población. Lo que hacemos es adoptar un enfoque paulatino para incorporarla a los migrantes a nuestro sistema sanitario de forma completa. Ello está integrado en nuestro principio mismo de las autoridades de alto nivel. Por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad de Tailandia. Ellos ya han lanzado una serie de principios sanitarios y la oficina sanitaria encargada de la coordinación de la cobertura sanitaria universal para toda la población ha hecho una declaración según la cual la oficina de la Secretaría Sanitaria Nacional debe incluir a todas las personas tailandesas y no tailandesas para que queden cubiertas por esta cobertura sanitaria universal y también por el seguro público. Ya ven, desde el principio que adoptan las autoridades de alto nivel de carácter sanitario, se integran a los no tailandeses en nuestro sistema. La segunda pregunta es el papel de los profesionales sanitarios en las comunidades. Mucho antes de empezar a aplicar otras iniciativas, ya teníamos a esos profesionales de la salud que trabajaban en los distritos y subdistritos en Tailandia. Estos profesionales son trabajadores sociales con formación sanitaria que, repito, trabajan a nivel local para facilitar el acceso a los cuidados y a la sanidad. Y este modelo también se ha ampliado a los migrantes. Tenemos a unos voluntarios también que siguen un programa similar al anterior y es un programa que recibe mucho apoyo de diferentes interlocutores internacionales, como, por ejemplo, la OIM o el USAID. Y también tenemos movilizados recursos nacionales para llevar a la práctica este proyecto. Tenemos también a otros voluntarios que se llaman los voluntarios de la salud de los migrantes, que intentan colmar la laguna, las lagunas que hay. Por ejemplo, en el ámbito cultural, entre los trabajadores migrantes y los ciudadanos tailandeses. Y luego están los retos sin resolver. Yo creo que cuando hablamos de retos, tenemos que entender que esto es un reto, no un problema. Porque si lo vemos como un problema, las cosas nunca se van a solucionar. Mientras que si vemos que es un reto, podremos obtener beneficios de este. Me gustaría detenerme sobre algunos temas que me parecen particularmente importantes. Primero está el tema de la comunidad asean. En el futuro es cierto que va a haber muchísimos migrantes, no solo en Tailandia, sino en toda la comunidad de ASEAN. Y va a ser la primera vez que tengamos que abordar una situación así. Después está el tema de la coherencia de las políticas de Tailandia con las de otros países, y también dentro del territorio nacional. Porque cuando hablamos de inclusión social, de derechos sociales, etc., no hay que hablar solo del sector sanitario, ¿verdad? Sino que también está la legitimidad de trabajar, vivir legalmente en el país. Y hay que ver cómo atender esta cuestión, es otro reto. Y el último tema que quería mencionar es el de la colaboración internacional. Porque este tema no lo podemos afrontar en solitario, no es una cuestión solo de Tailandia. Imaginemos un migrante sin papeles que queremos legalizar. ¿Qué hay que hacer? Pues entonces hay que volver a ponerse en contacto con su país de origen. Y necesitamos, por tanto, un proceso de colaboración internacional sin problemas, sin trastornos para poder tratar el tema de la migración. Gracias. Muchas gracias a usted por esta explicación tan clara. Creo que varios países aquí presentes se habrán sentido reflejados con sus retos, sus necesidades y las dificultades que acaba usted de describir. Bien, vamos a hacer ahora una segunda ronda de preguntas y volvemos a darle la palabra a la doctora Yamamoto. Visto todo este telón de fondo de la cobertura sanitaria universal y la convención que se va a aprobar, las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud para promover la salud de los migrantes y el plan de acción de la OMS que están desarrollando sobre salud y migrantes. También cabe hablar del plan de acción global para vidas sanas y bienestar para todos. Y también señalemos que está la declaración de Astana de 2018 sobre atención sanitaria primaria. Esta no se refiere específicamente a la salud de los migrantes, pero aún así tiene ahí un elemento importante la migración. ¿Cómo pueden colaborar la OIM, la OMS y otros socios de Naciones Unidas para evitar que se pierdan oportunidades en el futuro, para que haya mayor coherencia entre las políticas sobre salud y migración? ¿Qué podemos hacer para integrar todos estos temas en el ámbito de las políticas? Gracias, señora moderadora. Es una pregunta nada fácil de contestar. Usted ha hablado de no perder oportunidades. Usted ha hablado de la declaración de Astana. Hace 40 años, en Almata, en Kazajstán, se reunieron los expertos en materia de salud pública, aprobaron el tema, la declaración de Almata, y 40 años después, el mes pasado, concretamente, los Estados miembros firmaron la declaración de Astana. La declaración de Astana no se habla específicamente de los problemas de los migrantes, pero en ella, en esta declaración, los miembros querían hacer un texto conciso, con aspiraciones, sin querer entrar en detalles de quiénes son las poblaciones vulnerables. También nos ha hablado del plan de acción y del ODS-III, que se refiere a los temas sanitarios, ya lo sabemos. Gabi, también tradicionalmente, es un interlocutor que colabora mucho con el sistema de Naciones Unidas para hacer realidad este plan de acción. Todavía no hemos colaborado tanto con ustedes como nos habría gustado, pero yo no diría que hayamos perdido ninguna oportunidad. Tenemos que utilizar las oportunidades de la máxima forma posible en el futuro. Primero, como decía al principio, va a haber un foro internacional muy importante pronto, y por eso hay que alentar a todos los interesados a utilizar este tema y esta oportunidad al máximo. Luego están las plataformas de la sociedad civil. En el foro, allí estas personas también hablan de los derechos humanos y de la salud de los migrantes, con lo cual yo invito a los migrantes que trabajan en las organizaciones con la sociedad civil a que se sumen también para dar su voz allí. Y por último, sobre la reunión de las Naciones Unidas de alto nivel, los miembros ya han dicho que hay que escuchar a las partes interesadas, con lo cual aliento encaracidamente a que se sumen a ese debate en Nueva York. Me queda un minuto más. Les informaré, pues, de un episodio concreto. Hace un par de semanas me sumé ya a una mesa redonda que hablaba también de la salud. Bueno, no solo de cuestiones mundiales, sino de la salud. Recuerdo que algunos ponentes dijeron a las claras en esta era de transformación, cambio climático, en la política, en los migrantes. Están ocurriendo muchas cosas en el mundo, decía. Pero la salud será una buena plataforma para invertir en la solidaridad en la comunidad mundial, dijo. Pues bien, yo creo que la palabra clave es solidaridad, colaborar todos juntos. Recordé esa palabra, esa afirmación y yo me la aplico. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, tenemos oportunidades. Creo que vamos a firmar un memorando de entendimiento entre la OMS y la OIM pronto, el año que viene. Así que espero que sigamos acercando nuestra colaboración en temas de políticas armonizadas para migrantes y salud. Pasamos ahora al doctor Mujovo. La situación mozambiqueña. La aspiración de la cobertura sanitaria universal se encuadra dentro de los ODS. ¿Cómo se puede ayudar a los migrantes por esa vía? Bueno, usted ya ha hablado de algunos ejemplos mozambiqueños. Mozambique es un país a través del cual los migrantes no solo vienen, sino también transitan el país. ¿Cómo incluimos a los migrantes en este ámbito? Gracias. La protección social en Mozambique es obligatoria por ley. En efecto, existe legislación que impone qué es lo que hay que hacer en materia de protección sanitaria. Esta protección hay que darla a toda la población, que incluye igualmente las zonas rurales. Si se hace a través de los servicios públicos, se abarca un 60% de toda la población. El 40% remanente, los trabajadores sociales deben emplearse a fondo para llegar a ellos, pero también está la medicina tradicional, curanderos y demás. En Mozambique el sistema sanitario es gratuito. Si acaso hay una pequeña contribución de la población, pero es muy pequeña en sí. Prácticamente puede considerarse que en efecto es gratuita. Un 96% de nuestras instalaciones y servicios son servicios sanitarios primarios. Y ahora se ven reforzados en los recursos humanos para que se pongan en pie las infraestructuras necesarias y dar respuesta a los desafíos de la cobertura sanitaria universal. Nuestro sistema sanitario no discrimina a los migrantes. Un ejemplo es que 7.000 migrantes son atendidos en una de nuestras provincias desde 2007, como si fuera población normal, mozambiqueña, y también hay muchísimos que están desplazados libremente por doquier en el país. Y estamos ayudándolos sanitariamente, puesto que ellos también aportan aspectos muy positivos para nuestro país. Tenemos doctores para los migrantes, ingenieros para los migrantes, y muchos trabajadores que trabajan de forma muy enérgica con los inmigrantes. También es importante señalar que tenemos instalaciones sanitarias disponibles para los migrantes en lugares donde viven. De esta forma, cohabitamos migrantes y locales como hermanos. Pero es cierto que también hay que pensar en qué más podemos hacer para mejorar la calidad de la atención ofrecida. Ahora estamos hablando de un seguro sanitario con una perspectiva social, sistema de seguridad social. Lo que queremos es que los ciudadanos no tengan que pagar por recibir los servicios sanitarios. Queremos que haya más solidaridad. Porque sabemos que hay gente que no puede permitirse acceder a la sanidad en el país. Entonces, todavía estamos consultando sobre cómo poner en marcha este sistema sin empeorar la calidad de vida en nuestro país. Porque una vez se le da a alguien un derecho, es muy difícil quitárselo. Entonces, lo que queremos es equilibrar los pros y los contras y conseguir un resultado equilibrado, adecuado para todos los ciudadanos. Y con esto termino. Gracias. Muy bien, muchas gracias, dice la moderadora. Muy interesante la información que nos ha dado sobre el proceso en curso en su país. Pasamos a continuación al señor Barolier. Desde enero de 2013, la Alianza de Gaby ha puesto en marcha una nueva política de refugiados, emergencias. Y nos podría dar un poco más de información sobre los países y los contextos en los cuales esta política ofrece flexibilidad para ampliar un acceso más equitativo a la inmunización. Adelante. De nuevo, muchas gracias. En efecto, Gaby ha puesto en marcha o puso en marcha en 2012 una política que entró en vigor en 2013, puso en marcha en 2012. Pero por aquel entonces la situación no era tan dramática como lo que hemos visto en los últimos cuatro o cinco años. Esta política cubría muchos de los temas, pero no cubría por completo la situación y tampoco tenía la alianza suficiente flexibilidad como para tratar los temas más urgentes. Ahora mismo está reunida la Junta de Gaby, está reunida hoy y mañana. La alianza Gaby ha demostrado ser capaz de adaptarse a las situaciones reales y afrontarlas. La primera adaptación de nuestra política se introdujo en 2016, cuando la Junta de Gaby decidió poner en marcha un programa de ayuda especial para Siria. Siria, entonces, en 2016, no recibía apoyo de Gaby, porque no superaba el umbral de mil dólares de GNI. Y desafortunadamente, Siria ahora mismo sí que recibe apoyo de Gaby, pero por aquel entonces, en 2016, no. Y por eso técnicamente no podíamos ayudar en Siria. Pero una serie de organizaciones de la sociedad civil, como Médicos Sin Fronteras y otros, nos pidieron apoyo para campañas de inmunización. Empezamos a colaborar y en diciembre de 2016, la Junta decidió desbloquear un paquete de 25 millones de dólares para 2017 y lo mismo para 2018 para conseguir inmunizar a unos tres niños menores de cinco años en Siria. Y ese fue el primer paso que nos exigió tener en cuenta la realidad sobre el terreno. A continuación, la Junta siguió examinando otros temas y pensó en integrar en nuestras políticas algún texto que les diese mayor flexibilidad para atender también la situación de los refugiados. Y también en 2017 se enmendó la política y esto nos permitió operar en situaciones como la de la crisis de los Rohingya en Bangladesh, cuando el gobierno pudo solicitar financiación para inmunizar a los refugiados. De esta forma, 650.000 refugiados, muchos de ellos niños, evidentemente, recibieron esta campaña y el gobierno de Bangladesh empezó a inmunizar a los niños y adultos contra el cólera por las condiciones que había, porque por las condiciones que había, el riesgo de brotes era muy elevado. Y también conseguimos recurrir a otras campañas de vacunación para ofrecer, como dijo, inmunización básica a unos 150.000 niños que estaban en los campos de refugiados. Y se aplicó el mismo principio a otro país, que es el principal receptor de refugiados de África, a saber, Uganda, donde pudimos colaborar también de esta forma para ofrecer inmunización a un millón y medio de personas que vivían ahí, que son de Sudán del Sur. Bien, resumiendo, esto es la forma, así es como el ajuste de las políticas nos ha permitido ponernos al día la realidad sobre el terreno. Y ahora, para tratar uno de los temas importantes que tenían los gobiernos que hacer cuando no tenían el apoyo de Gaby, pues tenían que escoger entre inmunizar a sus ciudadanos o inmunizar a los refugiados. Sin embargo, con el cambio de la política, los gobiernos han podido acudir a otra fuente de ayuda que no les pone ante este dilema de decidir proteger a los refugiados migrantes o a sus propios ciudadanos. Gracias. Muchísimas gracias. Este ha sido un ejemplo interesantísimo. Sin duda, a los gobiernos también les interesaría saber si esto se puede aplicar en el futuro a otras situaciones de crisis migratoria. Y vamos a escuchar al último orador y después abriremos el turno de palabra por si tienen preguntas. Por favor, ¿nos podría hablar del modelo de financiación sanitario para mejorar la cobertura sanitaria y el acceso a cuidados esenciales para migrantes en Tailandia? Gracias, porque sé que tiene un excelente ejemplo aquí. Sí, gracias. Como ya hemos dicho, en Tailandia desde 2002 hay cobertura sanitaria universal. Empezamos atendiendo a la población tailandesa y después utilizamos un enfoque paulatino para ampliar la cobertura a la población que no es tailandesa. Y hay diferentes categorías dentro de esta población no tailandesa. Intentamos cubrirlos o ampliar la cobertura, mejor dicho, de forma paulatina. Pero también intentamos asegurarnos de que había paquetes para que los beneficiarios de los diferentes de cada una de estas categorías pudiesen recibir las mismas prestaciones. Un ejemplo. Tenemos el programa de seguridad social, no solo para los ciudadanos tailandeses, sino también para los migrantes regulares. O, por lo menos, los que trabajan. Digamos que son los migrantes del sector formal. Estos pueden acceder a un paquete de beneficios a un programa de seguridad social similar al de los ciudadanos tailandeses. Pero, ¿qué sucede con los trabajadores migrantes del sector informal? Porque la mayoría de los migrantes sin papeles trabaja precisamente en la economía informal. Bien, pues el Ministerio de Sanidad tomó una decisión muy importante en 2014 que fue refrendada por el gabinete gubernamental y entonces pusimos en marcha un programa de seguridad social específicamente para los migrantes. Se trata de un programa basado en primas, seguros basados en primas, en función de lo que puede pagar un migrante. Imaginemos una persona que solo puede pagar 50 dólares al año, bien, pues para tener cobertura. Con este programa puede acceder a diferentes paquetes. Incluso los migrantes sin papeles pueden hacerse con una tarjeta de asegurado siempre y cuando se registren ante una oficina gubernamental. Y cuando digo que se registren en una oficina pública, es porque el seguro o el proceso en general forma parte de otro proceso todavía mayor de un sistema de legalización para poder legalizar a estos migrantes irregulares para darles ya un estatus legal. Esta es la forma que utilizamos para no solo mejorar los beneficios sanitarios, sino también otros aspectos de inclusión social. Estamos aplicando también un programa de seguros para apátridas. Imaginemos ciudadanos que por algún motivo no tienen la nacionalidad tailandesa, la cantidad de personas que se encuentran en estas situaciones de varias decenas de miles, unos 500.000. Y hace unos años se decidió poner en marcha un programa precisamente para cubrir a este grupo también. Quisiera señalar que el paquete de beneficios de cada uno de los programas es bastante parecido a los demás y también al que puede acceder la población tailandesa. Cubre intervenciones incluso muy costosas, cesáreas, incluso la quimioterapia o los tratamientos de VIH. Están cubiertos sin que el paciente tenga que hacer ningún copago. Y así es como intentamos ampliar la cobertura para llegar a la totalidad de la población que no es tailandesa. Muy bien, gracias. Excelente experiencia. Enhorabuena. Como vemos, como verán, tenemos con nosotros a una serie de expertos con muchísimos conocimientos y creo que, además de tener muchos conocimientos, han sido sumamente disciplinados. Y nos queda tiempo para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Y veo que ya el embajador de Sri Lanka ha pedido la palabra. Adelante. Gracias. Gracias por lo bien que está moderando este debate con expertos. Tengo una pregunta, pero también tenía una observación rápida. La migración, ya lo sabemos, es prioritaria en los debates en muchos países, incluido el mío, Sri Lanka. Sabemos que es un fenómeno que no deja de evolucionar, que se va volviendo cada vez más complejo, porque cada vez hay una mayor mezcla de flujos migratorios. La salud, lo sabemos, es un tema muy importante. También está el impacto que tiene esta sobre el bienestar de la comunidad en su totalidad. Y los procesos migratorios también pueden exponer a los migrantes a otros riesgos sanitarios. Y esto puede verse todavía más dificultado si no tienen medios para obtener atención sanitaria o si no tienen protección financiera. Y otra preocupación es la de la movilidad humana. A menudo se teme que una enfermedad se propague precisamente por estos flujos migratorios. Es un tema conexo. Sin embargo, encerrar a los migrantes por miedo a que transmitan enfermedades tampoco es una solución. Por eso me gustaría hacer dos preguntas. Bueno, primero quiero dar las gracias a la OIM, porque sé que la OIM ha ayudado a Sri Lanka a trabajar en la política de salud y migración que se lanzó hace poco en Colombo. Y también nos han brindado asistencia en otras áreas relacionadas con viajes y migrantes y cómo mejorar el sistema sanitario desde las fronteras. Pero bueno, las preguntas que tenía. Ahora se habla mucho de migración y salud en el contexto de la migración. Y hay dos equipos o subequipos, más bien. En algunos lugares se habla de salud de los migrantes. Otras veces parece que se trata más bien de salud y migración. Algo más amplio, digamos. O sea, que hay dos formas de interpretar este concepto. Es un concepto importantísimo. Con la aprobación del pacto, yo creo que a nivel teórico se llega a un equilibrio. En cualquier caso, lo que es importante es que estos migrantes reciban total prioridad. Lo segundo que quería añadir se refiere a los agentes. Afortunadamente, el tema de la salud de los migrantes no siempre se ha definido como es debido. Y a veces se han introducido planteamientos muy estrictos. Y esto se relaciona con el comentario que les hacía antes. Por eso es importante que la salud y el bienestar de los migrantes se protejan en todas las situaciones. Ya sea, en los países de origen, tránsito y de destino. Y cuando llegan a los países de destino, los migrantes deberían poder beneficiarse de medidas para su salud física y mental, para ellos y los miembros de sus familias. Muy bien, entonces, el equilibrio entre migración y salud y los mensajes sobre si hay diferentes formas de interpretar este concepto. La salud de la migración, la salud de los migrantes. Porque en función de las prioridades, el énfasis puede cambiar. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar alguna pregunta más antes de dar la palabra a los panelistas. Etiopía, por favor, embajador. Gracias, Maravita. Justo para preguntar algunas preguntas. Gracias. Tengo algunas preguntas. Voy a intentar ser breve. Entiendo la importancia de la declaración de Astana muy importante. Salgo por lo que abogaban muchos Estados miembros. De hecho, es una petición que se había formulado hace muchísimo tiempo y que por fin se ha hecho realidad. Ahora tengo una pregunta para la experta de la OMS. El Plan de Acción Mundial sobre Migración y Salud. ¿Cómo lo contemplan? ¿Cómo piensan llevar a la práctica la estrategia de cobertura sanitaria universal? Porque nos gustaría saber cómo los Estados miembros van a poder utilizar este Plan de Acción Mundial. Y también cómo van a colaborar con el sector privado, con organizaciones filantrópicas, las colaboraciones público-privadas. ¿Cómo van a avanzar los programas que tengan a fin de abordar las dificultades asociadas a la sanidad de los migrantes? Y en segundo lugar, nos interesaría saber cómo va a colaborar la OMS con la OIM, que ha estado invirtiendo mucho en el tema de la salud de los migrantes a través de diferentes iniciativas y programas. ¿Tienen algún plan concreto que vayan a llevar juntos a la práctica? Y sigo hablando aquí del contexto del Plan de Acción Mundial. Y no hay duda de que su Plan de Acción intenta cubrir a los refugiados y a los migrantes. Pero yo creo que hay una diferencia entre ambas categorías. Y además de esto, algunos países tienen la carga de tener que asumir una responsabilidad frente a países que reciben muchísimos refugiados y otros mucho menos. ¿Cómo abordar esto? La sabiduría es que el contexto nacional es completamente diferente. ¿Cómo piensa la OMS abordar este problema en función de la magnitud mayor o menor de refugiados que llegan a los diferentes países? Gracias. Embajadora, Unión Europea, por favor. Muchísimas gracias, señora presidenta, directora general de Junta, señores y señores. Intervigo en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. La migración internacional constituye un determinante social que incide en la vida de las personas y las comunidades receptoras. Los migrantes pueden tener riesgos sanitarios, sobre todo por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad o desventaja. Algunos de esos riesgos proceden de condiciones sanitarias que ya traían de los países de origen y otros durante el tránsito o quizás porque les cuesta adaptarse al entorno de la sociedad receptora. Las víctimas de la trata, la explotación y los menores no acompañados son especialmente vulnerables. La salud y la migración es un hábito importantísimo para la OIM y siempre ha sido parte de su estrategia esencial. La Unión Europea y los Estados miembros reconocen esta labor de la OIM, así como el empeño mundial y regional de la OMS al respecto. Como parte integrante de esta estrategia, consideramos que es fundamental el plan de acción de la Unión Europea y de la OMS en materia de salud de los refugiados inmigrantes. La Unión Europea está plenamente comprometida en el plan de acción mundial de la OMS para promover la salud de los refugiados inmigrantes, así como con la aplicación de otras organizaciones pertinentes, en concreto ACNUR. La salud de los inmigrantes ha estado presente en este discurso de la Unión Europea durante años y queremos abordar las desigualdades en los servicios sanitarios, incluidos los de los migrantes, como hacemos en 2003. Y apoyamos una serie de proyectos para mejorar el acceso a los servicios sanitarios refugiados, a los solicitantes de asilos regulares e irregulares y a los migrantes. En 2017, la Unión Europea dio 1,3 millones de euros para mejorar la salud de los que habían acabado de llegar en las vías migratorias y refugiados. En junio de 2016, la Comisión Europea adoptó un plan de acción para mejorar la integración de los migrantes. El documento indica a las claras que las pruebas empíricas muestran que la mala salud puede ser un obstáculo para la integración. En 2017, la Unión Europea apoyó la salud de los migrantes, no solo en la primera línea de la avanzadilla, sino también en los países de tránsito y destino. Queremos abordar las cuestiones sanitarias en cooperación internacional para los migrantes en alianza con África. Incluimos también la salud de los migrantes en nuestros distintos programas en 2007 y también en los centros en la frontera turco-siria. Y parte de la propuesta del paquete para el asilo, la Comisión Europea tiene disposiciones para que se consiga un acceso a los servicios sanitarios, salud física y mental, a los solicitantes de asilo y a los beneficiarios de la protección internacional, según convenga. En efecto, se necesita la concertación de empeños para que las necesidades sanitarias de los migrantes se incluyan en todos los programas y políticas en los países de origen, tránsito y destino. La Unión Europea reconoce la labor de la OIM al respecto. Esta tiene una experiencia de larga data para incluir en los programas de salud a los migrantes apoyados por la Unión Europea. Y así la OIM ha podido mejorar los servicios sanitarios para los migrantes dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. También la OIM ayuda a la Unión Europea a preparar los historiales sanitarios personales para determinar igualmente cómo se puede ayudar según la situación sanitaria de los refugiados migrantes. Tenemos así el historial médico de los migrantes que van llegando. Muchas gracias. Gracias a la EU por sus comentarios. Ecuador, tienes la palabra. Adelante, tiene la palabra Ecuador. Señora presidenta, muchas gracias. Una vez más, nuestro reconocimiento a los panelistas por la exposición sobre migración y salud. Saludamos la incorporación de la temática de la salud en el contexto de la migración en los debates de este consejo. En momentos en los que los flujos migratorios han alcanzado niveles históricos y en particular a puertas de la adopción de los pactos mundiales para migrantes y refugiados. Ecuador está desplegando y ha desplegado grandes esfuerzos en la prestación de servicios de salud para personas en situación de movilidad humana. En virtud del mandato constitucional que establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud y el acceso al Sistema Nacional de Salud Pública a todas las personas en su territorio sin discriminación por su condición migratoria. La salud es un derecho humano fundamental y un componente esencial del desarrollo sostenible. Estar y mantenerse saludable es una condición previa fundamental para que los migrantes puedan contribuir al desarrollo social y económico de sus comunidades de origen y destino, por lo que su inclusión en las respuestas de los sistemas de salud es fundamental. En este sentido, observamos con satisfacción la colaboración entre la OIM y la Organización Mundial de la Salud para abordar los problemas de migración y salud, especialmente ahora que se discute la elaboración de un plan de acción sobre salud de refugiados y migrantes. Consideramos que este plan tiene el potencial de ser una hoja de ruta para los compromisos relacionados con salud en los dos pactos mundiales para refugiados y migrantes. El Plan de Acción sobre Salud de Refugiados y Migrantes no debería crear nuevas responsabilidades en los países de acogida. Somos conscientes de las distintas realidades nacionales y capacidades para atender las necesidades de salud de las personas en movilidad humana. Sin embargo, estas realidades no impiden encontrar soluciones y aprender de las buenas prácticas existentes para crear coherentes políticas de salud sensibles a los migrantes. Consideramos que los objetivos del plan merecen la atención de la comunidad internacional en su conjunto a efectos de asegurar un reparto justo y eficaz de las cargas y responsabilidades, en particular en lo relativo en lo relativo en los países de acogida y para garantizar que otros países y actores compartan la responsabilidad de manera más equitativa para abordar las necesidades de salud de migrantes y refugiados. Esperamos que la OIM continúe ayudando a los estados a abordar los problemas de migración y salud a través del desarrollo de capacidades, asistencia técnica y difusión de información a fin de formular e implementar políticas armonizadas para garantizar la accesibilidad a los servicios de salud para los migrantes. Adicionalmente, alentamos a la OIM a que en su nuevo rol como Secretaría de la Red de Migración de Naciones Unidas refuerce su coordinación con las agencias y programas del Sistema de Naciones Unidas, como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH, SIDA, ONU-SIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para aprovechar la experticia de cada uno de estos organismos y generar sinergias que permitan aprovechar de mejor manera los recursos humanos, técnicos, financieros y de esta manera evitar la duplicación de funciones y esfuerzos, todo con la finalidad de mejorar la asistencia y protección en salud de los migrantes en general. Gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, directora general. Y sí, trataré de ser breve. Mi delegación agradece a los panelistas por sus contribuciones con respecto a la relación entre la migración y la salud. Venezuela reconoce el importante vínculo entre el desarrollo económico de un país y la salud integral de sus ciudadanos y habitantes, incluyendo a los migrantes y refugiados. Venezuela, considera que la inclusión de los migrantes en el sistema de salud pública no solo es una buena práctica, sino que constituye una política fundamental para el desarrollo integral. Las barreras administrativas y las normas restrictivas en contra de los migrantes, lamentablemente, contribuyen inadvertidamente a la proliferación de actitudes racistas y xenófobas. Es motivo de orgullo para Venezuela que los más de 8 millones de migrantes recibidos por el Estado venezolano durante varias décadas, provenientes de países hermanos, disfrutan del acceso a todos los servicios de salud, alimentación y educación pública de las mismas condiciones que los nacionales. Además, nuestro país apoya los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la preparación de un Plan de Acción Mundial en materia de salud para los migrantes y refugiados, con el fin de permitir a los Estados la protección de la salud de migrantes y refugiados de forma progresiva y en la medida de sus posibilidades. Este plan ofrece grandes oportunidades. No obstante, debemos reconocer que estas estrategias enfrentan importantes desafíos presupuestarios y financieros. En términos operativos, la mayoría de las contribuciones para la cooperación continúan siendo condicionadas o preasignadas, disminuyendo la capacidad de respuesta de organizaciones como la OIM o la OMS, en sectores tan importantes y urgentes como la salud y la alimentación. Asimismo, deploramos que muchos países de recepción, entre los cuales se encuentra Venezuela, estén siendo objeto de políticas de hostigamiento económico, como son las medidas coercitivas unidatelares que obstaculizan las posibilidades de permanencia en el país de refugiados inmigrantes. Adicionalmente, las iniciativas resultantes a las deliberaciones previstas en el 2019 tienen el enorme reto de guardar coherencia con los objetivos de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes de 2016, en consecuencia, con el Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, para asegurar que no exista solapamiento o duplicación de iniciativas, así como también para asegurar la existencia de los recursos requeridos. En este sentido, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las medidas que debería tomar la OIM y la OMS para contribuir con los estados frente a estos importantes retos? Muchas gracias. Gracias, señora moderadora. Excelencias, distinguidos delegados. Quisiera manifestar nuestro profundo agradecimiento por la elección de la temática para esta mesa redonda y gracias a los ponentes por sus presentaciones tan interesantes. Como ya ha indicado la Unión Europea y otros, los migrantes pueden sufrir muchísima vulnerabilidad, sobre todo los que ya sufren muchísima discriminación durante el tránsito. La OIM ahí puede desempeñar un papel fundamental. Y quisiera destacar el compromiso de Italia de colaborar con las partes interesadas para garantizar el acceso al trabajo y a los servicios sanitarios de los países de origen y de tránsito igualmente, sobre todo países africanos. Recientemente, gracias al Fondo para África del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, dos millones de euros en colaboración que la OIM y la OMS fueron destinados para atender las necesidades de diagnóstico y de servicios sanitarios en los centros de refugiados de Libia y para los países de tránsito. Pero también contribuyen a la prevención en los países de origen de distintas situaciones sanitarias, a los países de origen y a los que pueden retornar los migrantes. Las comunidades de acogida egipcia también deben ver mejorada su capacidad en los centros de acogida de refugiados. Y ese dinero va destinado a ellos también. Ustedes preguntan qué medidas tomar. Bueno, yo creo que sería necesario aumentar la colaboración con la OIM. Y al respecto, queda muchísimo más que hacer. Sin embargo, es verdad que son muchos elementos que aún hay que determinarlos antes. Al respecto, ¿acaso no sería útil confeccionar una lista de los aspectos más críticos y las posibles respuestas a que dar a esas situaciones más difíciles? Gracias. Gracias, embajador. Sudán tiene la palabra a continuación. Gracias, señora moderadora. Y gracias igualmente a los ponentes por intervenciones tan fructíferas, constructivas. Los ponentes de la OMS hablaban de la cobertura sanitaria universal. Todos nosotros bien sabemos que esa cobertura sanitaria encara muchísimas dificultades. Y en el contexto de la migración se duplican esas dificultades. Se hablaba en efecto de la cobertura sanitaria universal y cómo es la economía destinada a los migrantes para atender su situación sanitaria, que no es muchísimos recursos financieros. Y yo pregunto, ¿qué tipo de financiación da la OMS para ese tipo de intervenciones? También hablaba la representante de la OMS que los datos brillan por su ausencia. Queremos saber, pues, qué cantidad de datos y calidad de datos son las necesarias. Los países tienen muchísimas carencias y también los países que sufren más el fenómeno de la migración. ¿Cabría ayudarlos? Gracias. Países Bajos. Gracias, señora. Hacemos nuestra declaración de la Unión Europea y quisiéramos hacer comentarios a nuestro título nacional. La contribución de Mozambique e Italandia, aquí hechas, muestran que los migrantes siguen recibiendo atención en los servicios de acogida. Es importante para enfermedades básicas como la diabetes, VIH, SIDA, etc. En ciertas circunstancias, los migrantes también tienen más riesgos de problemas psicológicos. Pese a ello, el apoyo psicosociológico no está a la altura de las circunstancias para los migrantes. Son fragmentados cuando los hay. Un enfoque multisectorial que incluya la salud, la protección y la educación para la recuperación y la cobertura individual y colectiva es fundamental en todos los niveles. La OIM está muy bien indicada para conseguir la integración del apoyo psicosocial en distintos sectores para los migrantes. De ahí nuestra pregunta. ¿Acaso la OIM cuenta una estrategia multisectorial para la salud de los migrantes en ese sentido? Gracias. Muchísimas gracias, Países Bajos. Francia tiene la palabra. Adelante. Gracias, señora directora general del Junta de Francia. Francia hace suya la declaración pronunciada por la Unión Europea. Si acaso tenemos alguna observación comentaria a título nacional. Gracias en primer lugar a los ponentes por sus presentaciones que atestiguan la coherencia de las políticas en el contexto migratorio tan necesaria. Es convicción de Francia que hay que ampliar la cobertura sanitaria universal, puesto que es un objetivo de salud universal mundial. La buena salud de los migrantes es condición previa e imperativa para atender los objetivos de salud de toda la sociedad. Cabe mejorar el acceso a los migrantes a la salud, sobre todo las mujeres, niños y adolescentes. Ello supone adoptar medidas necesarias para garantizar el acceso a un conjunto mínimo de servicios esenciales, tratamiento de salud sexual y reproductiva, materno-infantil, sin imponer a los usuarios unos costos inaccesibles. Debemos proteger y mejorar la salud mental de los migrantes y aportar servicios adecuados a las víctimas de violencia. Y, por último, reforzar la capacidad de los estados para tener en cuenta los determinantes sociales de la salud, que pasan por lo mejor del agua, del saneamiento, de la educación. Ello en todas las políticas para promover de forma general la salud de los migrantes. Señora directora general de la Junta, la cobertura sanitaria universal es obligación de cada país, incluidos los gobiernos, sociedad civil, sector privado, y es responsabilidad de cada país. Igualmente, promover los derechos de los migrantes para su salud física y mental lo más elevada posible. Así se necesitan servicios sociales más equitativos y amplios, de conformidad con la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás. Gracias. Gracias, Sudáfrica. Gracias, señora. Y gracias a los ponentes por sus insumos. En primer lugar, quisiera felicitar al ponente de Mozambique por indicar que hay que mejor proteger a los trabajadores migrantes y su salud. Y también felicito de nuevo al mismo ponente por lo que ha dicho sobre la educación sexual, sobre todo en el VIH y SIDA, prevalente entre los trabajadores migrantes en el sector de la minería de Sudáfrica, en efecto. Igualmente, me felicito de lo que se ha dicho sobre los pronósticos tempranos sobre el VIH, SIDA y tuberculosis. También es prevalente en dicha región, sobre todo de los trabajadores migrantes en Sudáfrica, en el sector minero. Y por último, al ponente del GAPI. En el África Meridional, ¿existe algún otro país al que ustedes también aportan vacunas? Gracias. Gracias a usted. Por último, gracias a todos por sus intervenciones y al ICMC por su paciencia. Adelante. Gracias, señora. Y gracias también a todos nuestros ponentes. La Comisión Internacional Católica expresa su preocupación por los muchos obstáculos que encaran las personas en desplazamiento para tener acceso a servicios sanitarios asequibles. Y con nuestra experiencia sobre el terreno, queremos destacar varias observaciones que la OMS ya hizo en su última Asamblea Mundial. Por doquier en el mundo, el acceso a los servicios sanitarios de los migrantes vulnerables y refugiados en los países receptores sigue siendo muy variable. No es congruente por doquier. Las necesidades sanitarias de los migrantes y refugiados varían muchísimo con respecto a la población receptora. La demora de los servicios sanitarios o la escasez de estos hacen que aumenten las enfermedades y, por ende, es necesario incluso tratamientos más costosos después. Hambre, hambruna, falta de acceso al agua adecuada son a causa de muchísimas enfermedades y también la factura sanitaria de los afectados y de la población eleva. Nosotros instamos a los Estados miembros a que aumenten los gastos sanitarios para las personas en desplazamiento. Bien nos consta que por niños, adolescentes y mujeres en desplazamiento tienen que prever las necesidades de sus familias. Así quedan ellos marginados. Encargan más desafíos en el acceso a los servicios sanitarios y socios sanitarios. Por ello, para conseguir la meta 3-8, cobertura sanitaria universal, los migrantes y otros necesitan medicamentos y vacunas asequibles, alimentos nutritivos, agua potable y una continuidad en todo el sistema sanitario. Señora Yamamoto, hablaba de que hay que tener solidaridad para con los migrantes. Pues bien, el Papa Francisco también lo opina. ¿Con cuál agomía sus palabras? Hay un Día Mundial de los Refugiados en enero de este año donde precisamente recalco esta cuestión. La situación de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo necesitan un acceso a los servicios básicos y la condición migratoria no debe hacer que haya obstáculos al acceso a los servicios sanitarios del país de acogida. Debe garantizarse en toda la etapa de la experiencia migratoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Antes de dar la palabra a los ponentes para responder a las preguntas, indicaré que tenemos poquísimo tiempo. Aún así, quisiera dar la palabra a la señora Jacqueline Wickers, que es la directora de la División de Salud de los Migrantes, para que pueda responder a algunas de las preguntas aquí, formuladas sobre la participación de la OIM en cuestiones sanitarias. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por los numerosísimos comentarios formulados, así como por el apoyo que muchos de ustedes nos han brindado con el transcurso de los años para que podamos prestar nuestros servicios. Gracias, señor presidente. Y yo creo que es un objetivo a que se trabajara esta temática concreta. Y gracias, pues, a la decisión de todos ustedes en el Consejo Ejecutivo de la OMS, nosotros hemos venido colaborando estrechamente a CNUR, OMS y OIM en velar porque el tema de la salud se integre plenamente, tanto en el Pacto Mundial como en el Plan Mundial de Acción. Y yo creo que, en efecto, es uno de nuestros aspectos que nos guían. Estamos revisando ese plan de acción y somos bien conscientes de lo que nos corresponde hacer para dar respuesta a esa necesidad. Países Bajos, salud mental. Diría al respecto que el apoyo psicosocial ha sido parte integrante de nuestros servicios y nuestro equipo durante muchos años. Abordamos las cuestiones sociomentales incluso antes de la partida, durante el desplazamiento, tras la llegada y en el retorno a sus hogares. En efecto, para nosotros forma parte integrante de la respuesta a los migrantes. Gracias. Si me permite, señora, voy a hacer una declaración a continuación, que también puede ser respuesta a algunas de las preguntas. En este panel se está hablando de la migración, los migrantes, y mi mensaje principal es que la salud de los migrantes es una empresa multisectorial. Temática interesantísima también, pero que entraña muchísima vulnerabilidad, porque podemos dejar a la zaga a muchísimos migrantes. Razón por la cual, aquí, hoy, le arrojamos la luz y el protagonismo, para que podamos integrar la salud en todos los debates de políticas de los migrantes. Otro mensaje importante hoy, no hay salud pública, sino hay salud de migrantes. Teniendo en cuenta que las sociedades cada vez son más diversas, hay envejecimiento, hay desfases demográficos de distinto tipo, la seguridad mundial de carácter sanitario solo se podrá conseguir abordando la salud de todos, y sobre todo a los que más se cuesta llegar y los más marginados, que son los más vulnerables y que podrían quedar a la zaga en los programas nacionales de salud. Y abordar la salud de migrantes y sus familias no es solo lo correcto, no es solo un derecho humano, sino también es una inversión económica de desarrollo acertada, porque ellos contribuyen al desarrollo de los países de acogida. La mayoría trabajan, pagan impuestos, y los que fueron al acto paralelo hoy de aquí han visto que hay argumentos para el sistema sanitario, se incluyen a los migrantes. El acceso a los migrantes a los servicios sanitarios, sobre todo de salud primaria, como en Tailandia y Mozambique, ejemplos que aquí lo acaban de ilustrar, muestra que los migrantes pueden contribuir a las sociedades de acogida y también atender las preocupaciones de seguridad, por otro lado. En mi división sobre salud y migración, nos complace colaborar con migrantes de todo el mundo para poder ofrecerles nuestros servicios. Por ejemplo, en 2017, casi 400.000 beneficiarios quedaron vacunados, y 2,4 millones tuvieron también asesoramiento sanitario. Más de 325.000 evaluaciones sanitarias de migrantes antes de partida se llevaron a cabo procedentes de 80 países, y casi 300.000 beneficiarios tuvieron también apoyo psico-mental. Estamos enorgullecidos no solo de la confianza que depositan los Estados miembros en nosotros, sino también las organizaciones para ayudar a los migrantes que quieren empezar una nueva vida, que están desamparados o que quieren volver a sus países. Contamos con la experiencia, contamos con los datos, razón por la cual queremos cerciorarnos que lo que aprendemos es compartido y que también nutre la actuación de los países y de las organizaciones. Nos incorporamos en esta iniciativa del año pasado sobre la cobertura sanitaria universal de aquí a 2030. Son muchos de los Estados aquí presentes que también forman parte de la iniciativa. Gracias a la directora general de la Junta, panelistas y a todo el público por sus contribuciones. Esperamos seguir avanzando juntos con esta agenda a un nivel superior, colaborando así en pro de la cobertura sanitaria universal, que por supuesto no dejará a nadie atrás, ni siquiera a los migrantes. Gracias. Muchas gracias Jacqueline. Muchas gracias Jacqueline. Bien, pues ahora pasamos a las respuestas. Creo que la mayoría de las preguntas van dirigidas a la OMS, o sea que empezamos por usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Han hecho unos comentarios y preguntas muy importantes. Tal vez ya sepan que la OMS, con la llegada del doctor Tedros, creó un nuevo plan quinquenal sobre precisamente la cobertura sanitaria universal. Esa es una de las principales prioridades de nuestra organización ahora mismo. La OMS es una organización que tiene una importante función normativa. Ya lo sabemos, no somos tanto una organización ejecutora. Sin embargo, ahora la OMS quiere colaborar con otras agencias de Naciones Unidas, incluida la OIM, para trabajar más que nunca en los países. Dicho esto, muchas gracias Sri Lanka. Gracias, señor embajador. Ha hablado del tema de la salud de los migrantes y de los temas de gestión. Muchísimas gracias. Valoro muchísimo sus comentarios. El embajador de Etiopía ha hecho una pregunta sobre los migrantes y los refugiados, los diferentes enfoques y temas conexos. Efectivamente, esto es muy importante, porque cada país, los problemas, los retos son diferentes. Por tanto, los países tienen que ser verdaderamente dueños de los programas. Pero a la vez, el diálogo regional y el diálogo global tienen un componente importantísimo. Gracias. Gracias a la Unión Europea, que también ha hablado, o que también apoya, mejor dicho, la cobertura sanitaria universal. Este es un tema muy importante y esperamos a ir al diálogo con ellos. Y también ha habido un par de preguntas, pero me gustaría contestar agrupándolas. Sudán, por ejemplo, hablaba de financiación y del apoyo brindado a los países. Bien, la OMS no es una organización humanitaria de financiación, sino que somos una agencia técnica, que, junto con otras agencias de Naciones Unidas, que ayudara a los países a crear buenos sistemas sanitarios para conseguir unos sistemas incluyentes, que cubran también a los migrantes. Porque, bueno, algunos países hablaban también del desarrollo de los migrantes, la economía mundial. Si vemos los ingresos, cuando hablamos de la desigualdad, de la diferencia de los ingresos entre los países, vemos que esto va a la baja. Es decir, que está llegando el desarrollo económico a muchos países y queremos utilizar esta oportunidad para crear buenos sistemas sanitarios en los diferentes países, de una forma incluyente y sostenible. Y muchas gracias también a los Países Bajos, que ha hablado de salud mental. Por último, el ICMG ha hablado claramente en su declaración de temas muy importantes. Efectivamente, la OMS y la OIM vamos a firmar un memorando de entendimiento a fin de intentar mejorar nuestra colaboración. De momento, lo importante es tomar acciones concretas, que haya un diálogo más abierto. Y durante el proceso, lo que se refiere al desarrollo de migrantes y salud, podríamos intentar identificar más sinergias en el futuro. Y espero, con esta intervención, haber cubierto todos los comentarios y preguntas tan importantes que han hecho. Desde la OMS, en cualquier caso, somos conscientes de que tenemos que hacer más para la salud de los migrantes. Gracias por su atención. Gracias a usted. Doctor Mujo, también había una pregunta para usted. Gracias. Yo creo que a mí me han hecho más bien comentarios. Gracias a todos los comentarios que han hecho para Mozambique. Y había una cosa en la que sí que quería hacer hincapié. Y es que en este binomio OMS-OIM es importante integrar también a los gobiernos locales. Y es que creo que a escala local hay muchísima fragmentación todavía. Y yo creo que todavía se puede aprovechar mejor los recursos de los países y maximizar los rendimientos que se obtienen a partir de ellos. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Mujovo. Ahora tiene la palabra el señor Barolí. Adelante. Gracias. Bien, para contestar a la pregunta que creo que hacía Sudáfrica. Gaby apoya prácticamente a todos los países de la África subsahariana, sobre todo Sudán, Somalia, pero también Chad. Y deteniéndome en el ejemplo de Sudán, hay ocho vacunas que reciben nuestro respaldo en Sudán, en Somalia, dos vacunas, pero también trabajamos en financiación para reforzar el sistema sanitario y también financiación para la adquisición de equipos médicos. Muchas gracias. Y ahora el señor Supanchaimá tiene la palabra para hacer los últimos comentarios. Muchas gracias. Para resumir lo que hemos dicho, podríamos decir que ninguna política es perfecta y que siempre hay dificultades para aplicarlas, si bien haya resoluciones de alto nivel, por ejemplo, el pacto, o incluso si se tienen políticas en marcha en el país, ninguna va a ser perfecta. Por eso es difícil aplicarlas y para resolver estas dificultades hay que recurrir a un enfoque multisectorial. Sabemos que este es un tema complejo. En Dailandia, por ejemplo, tenemos esa política de seguros sanitarios, pero esto no significa que vayan a estar cubiertos el 100% de los migrantes, porque a veces todos no están al tanto de la política y por otros motivos. Por eso necesitan ponerse en marcha otras políticas coadyuvantes y por eso el Ministerio de Interior, el Ministerio de Trabajo y otros tienen que colaborar, incluyendo también el Ministerio de Educación. Y cuando digo que a veces tenemos dificultades de aplicación, lo digo porque no es que no vayamos a poder mejorar las cosas todavía más, sí que vamos a poder hacerlo, solo que es un esfuerzo a muy largo plazo. No es cuestión simplemente de que un único país actúe en solitario, tampoco. Tiene que haber una concertación entre los diferentes países para avanzar. Gracias. Muchas gracias a usted. ¿Algún comentario más? ¿Algo que añadir? Adelante. Sí, una vez más quiero dar las gracias a la OIM por haber invitado a Gaby. Este es un espacio relativamente nuevo para nosotros. Vamos aprendiendo sobre la marcha. Creo que todas nuestras organizaciones van aprendiendo así. O sea que no creo que esto sea el final de la historia, sino más bien el principio. Gracias. 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 ¿Alguien más? Adelante. Sí, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias también a Pascal, o mejor dicho, gracias como decía Pascal, gracias por haber invitado a la OMS. Hay que seguir trabajando mucho a nivel local y en los países. Gracias. Adelante, caballero, ¿no? Bien, pues. Ya hemos escuchado unos mensajes muy claros. Nosotros llevamos mucho tiempo colaborando con la OMS. No es que trabajemos una vez al año sobre el tema de la salud de los migrantes, no. De hecho, muchas de las decisiones y resoluciones que se han logrado en la OMS también se han preparado en estrecha colaboración con la OIM. Esto ha sido así en el pasado y no dudo de que el Pacto Mundial nos vaya a ofrecer a nuestras dos organizaciones una oportunidad más amplia de intentar acercar todavía más nuestros esfuerzos para intentar proteger mejor la salud de los migrantes e integrar todo esto en nuestras propias políticas. Porque, evidentemente, los que siguen la labor de la OMS no son los que vienen a nuestro consejo. Sin embargo, hay temas transversales como este que es importante abordemos juntos. Y no hay duda de que hay entidades como Gaby que en un futuro serán importantísimos para nosotros. Como ya he dicho, este es el principio de una nueva forma de trabajar y de colaborar. Por lo demás, muchísimas gracias a los dos representantes gubernamentales y gracias a todos ustedes que han valorado el trabajo que han aplaudido, el trabajo que hacemos, que hacen en los países. La OIM lleva mucho tiempo trabajando en el tema de la salud y la migración. Y este es un tema con respecto al cual tenemos intención de seguir trabajando en colaboración con otras entidades en nuestra nueva era de la organización. Así que muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias por su participación tan activa en este debate. Y ahora voy a invitar al presidente a que venga a la tribuna para seguir con el debate general. Y un aplauso, por favor, para los panelistas. Gracias. 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 Gracias.